Vamos a continuar con el tema de lo que pasó el sábado, ahora uno de los episodios quizás más importantes, emblemáticos, que fue el rescate de una persona en el malecón del río y nos acompañan dos de los elementos de tránsito municipal que estuvieron en este lugar oportunamente y que realizaron esta hazaña. Eduardo Escalante, tú fuiste el que descendiste con el arnés sobre la corriente del río a los Gómez para subir a esta persona, a esta mujer, y Juan Pablo Villanueva, tú estabas ahí en apoyo también, tú lo estabas sosteniendo, a lo mejor te tocó la carga más pesada. Bueno, a ver, ahorita van a volver a pasar el video, ¿cómo fue todo esto?, ¿cómo se dieron cuenta?, ¿qué horas se percataron de la cantidad de lluvia que estaba cayendo y que esto iba a significar un problema?, ¿cómo era la rutina en ese momento? Bueno, de hecho, este, íbamos circulando, el compañero Eduardo iba ya de turno de salida y su servidor íbamos, bueno, iba entrando en turno, pasamos a abordar al compañero ya que se encontraba en un punto de vista, servicio extraordinario, por el evento que tenía también en el Juego de León, lo abordamos al compañero para trasladarlo a la comandante y se retirara a descansar, ya en el trayecto... ¿A eso ya estaba lloviendo? Sí, ya, de hecho, cuando íbamos por él ya estaba la lluvia fuerte, fuerte. ¿Y se avisó, se radioó que empezó a haber algo? Sí, de hecho, sí, los mandos por medio del radio, este, nos dicen que estemos más al pendiente, pues ahora sí que la gente atraviesa sin precaución y todo ese tipo de cosas se dan un poco más de percance. ¿Normalmente hay protocolos sobre el tema del malecón, de que el agua puede subir, ¿cómo lo manejan ustedes? Pues ahora sí que la primera instancia se busca la oportunidad de hacer cierres en el lugar, desgraciadamente, pues esto fue algo que... Muy rápido. ...muy rápido y... O sea, ¿cuánto tiempo subió el agua en el malecón a esos niveles? Estamos hablando, yo creo que en unos 15, 20 minutos aproximadamente, o sea, el malecón... Y bueno, ¿cómo se dan cuenta de lo que estaba pasando de la persona que estaba en su vehículo sobre el río? Al circular sobre malecón, ya con destino a la comandancia... Ustedes iban por la parte de arriba del malecón? ¿Manda? Iban por la parte de arriba. Sí. Y este, ya nos hacen señas las personas cuando pasamos ahí en el cruce con Escobedo, nos hacen señas que un vehículo, este, y ya nos paramos a auxiliarlos. O sea, ¿fue en Mariano Escobedo y Malecón? Sí. A ver, yo creo que había sido en Miguel Hidalgo, ¿no? ¿Verdad? No, fue Malecón y Escobedo. Fue Malecón y Escobedo. Ah, muy bien. Con más corriente, más fuerte, más al sur. Así es. Entonces, nos preguntamos de los compañeros de policía, ya había elementos de policía ahí, y pues de inmediato detenimos la unidad y este, fuimos a auxiliarlos. O sea, ¿la señora estaba en el coche abajo, arriba del techo? No, estaba en el interior del vehículo. ¿Todavía en el interior del vehículo? Todavía el vehículo no estaba tapado al 100%, se alcanzaba a ver la luz del interior del vehículo. Se le había apagado el coche ahí. Así es. Y pues se veían manos, manos en el parabrisas, empañado el parabrisas. Entonces, obviamente ahí nos percatamos que había una persona en el interior. ¿Todavía no se podía ya bajar por...? No, el vehículo, alrededor del vehículo estaba totalmente sellado por el agua, sí. ¿Y el agua no lo movía? A un lado y a otro, sí, efectivamente, sí. ¿Y a qué hora deciden que hay que hacer la maniobra? Al instante, el compañero... ¿Traían arneses y todo? No, de hecho no traíamos material. Se improvisó. Se improvisó, la gente nos aventó lazos. Nos proporcionó... ¿Tú no traías un chaleco ni nada? ¿Te amarraste con un lazo? Así es. Con lo que proporcionó la gente que estaba en el lugar atrapada en el tráfico, ¿verdad? Porque se bloqueó la circulación. O sea, ¿qué te amarró? ¿Con qué te amarraron? Con una... Un arnés que nos proporcionó un ciudadano, un lazo. Un lazo. Este... Fue, pues ahora sí que improvisamos los amarres para que el compañero pudiera bajar. ¿Y cómo decidieron quién bajaba? El compañero luego dijo, yo bajo, yo bajo y pues primera instancia fue intentarlo por un costado. No se podía perder tiempo en ese instante. O sea, lo que hacían la maniobra y todo el agua seguía subiendo. Así es. ¿La señora le indican que salga y suba al techo del vehículo? No. ¿Ella sola? No, no. ¿Qué pasó? En ningún momento. O sea, ya no se subió. En ningún momento salió del vehículo. ¿Tú bajaste, abriste la puerta o dejaste por la ventana? No. Déjale, explico. El primer intento que hice fue por la rampa. Por el desnudeo. ¿Caminando tú? Caminando sobre la orilla pegado al muro. Intenté llegar al vehículo, pero lamentablemente no se pudo. La corriente era demasiado fuerte. Llamado para asegurarte. La corriente era demasiado fuerte y no se podía llegar al vehículo. Entonces, dije, no. Le dije a mis compañeros, no, por aquí no se puede. Vamos a buscar otra manera de llegar al vehículo. Y, de hecho, en ese transcurso de tiempo, fue cuando el coche ya casi se tapaba por completo. Pero, y le estaba entrando agua, obviamente. Claro, ya era poco. La señora perdió la calma, se asustó. Sí, pues nada más se veían manotazos. Sí, pues ya el vidrio bien empañado y nomás se veían las manos que de la señora, yo creo, hasta gritaba. Pero, pues no, no se escuchaba nada. Entonces, tuviste que actuar rápido. O tuvieron que actuar rápido. Ya los compañeros me señalan, mira, por aquí se ve directo el coche. No, pues sí, por ahí. Y empecé a descender. Sí, se apreció unos 4 metros, 6 metros. Pero, se mandó, bueno, ahí está marcado como 2 metros 50 la altura. La altura del claro. La altura del piso a la malecón. Y en ese momento, bueno, el compañero, eso por donde desciende, por la parte superior del malecón, alcanzando el vehículo con un bastón retráctil que nos facilitó una compañera de policía. ¿Un qué? Un retráctil. Un bastón retráctil. Es un bastón retráctil, así se le llama. Este, el compañero golpea lo que es el medallón del vehículo. El medallón porque el vehículo estaba flotando. La parte posterior del vehículo estaba hacia arriba y la parte del motor hacia abajo. Entonces, a la hora de tronar el medallón del vehículo, la señora emerge del vehículo. Así es. Entonces, el compañero, en cuanto emerge... O sea, se platica muy sencillo, pero no fue sencillo. No, no es sencillo. El vehículo en automático se hundió, se hundió y sale la señora con la mano, la agarra el compañero y la sostiene. Ya posteriormente se le lanza otra cuerda, igual improvisada por la gente y el compañero en la parte baja amarra a la señora, nos da la indicación de que está amarrada. ¿Súbala? ¿Eso no la podías subir abrazada nada más? No, no, iba a ser demasiado peso para una sola cuerda y este, no, no se iba a poder. Se ocupó la ayuda de más sogas. ¿Cómo te sentiste? ¿Tú tuviste tiempo de asustarte o no? No, en ese momento no pensaba en nada más más que poner a salvo a la señora. ¿Qué te dijo cuando ya lograron estar a salvo? En el momento en que la saco del interior, lo único que me dijo fue muchas gracias. Muchas gracias, le di una soga para que se detuviera en lo que yo le hacía la mano con otra. Ah, porque es complicado también, que no tienen costumbre, ¿cómo te...? Ah, no, es que da cuenta que le digo que se agarre, se queda sostenida, pero yo también la abrazo con mis piernas para que no se vaya a caer, porque la tenía parada sobre el vehículo, no era toda la fuerza... Claro, que se estaba moviendo también. Bueno, pues yo creo que qué bueno que todo resultó muy bien y felicidades por tu valor, ¿no? Muchas gracias. Ya hoy en la mañana fuiste objeto de un reconocimiento por parte de la corporación y de las autoridades, ¿no? Ahorita todavía está en trámite el reconocimiento, pero verbal ya. Muy bien. ¿A ustedes los capacitan para este tipo de cosas o...? Tal como capacitación, sí, conforme va pasando el tiempo... Pero digo, no es su chamba como agente de tránsito propiamente, digo, a lo mejor a los de protección civil o los bomberos... No como competencia, no, pero bueno, no dejamos de ser servidores públicos. Y lo primero que tuvimos en ese instante, pues, era la vida de una persona. Luego de que lograste el rescate, ¿la señora qué seguiste haciendo? ¿Chambeando? Ah, no, ya te ibas a tu casa. Ya. ¿Ya estabas terminando el turno? Ya, me fui, me atendieron en la clínica, en la T53. ¿Resultaste con heridas por el...? Sí, y me dieron de alta aproximadamente a las 10 de la noche, ya me fui a descansar. Al romper el cristal, ¿verdad? Sí, me dañé la mano y la soga me apretó demasiado en el pecho. Muy bien. La señora también fue llevada a atención. ¿Cómo se llama la señora, sabemos? Marisela Margarita Alonso. ¿Originaria del León? Sí. Bueno, y iba solo, porque se han ido niños o algo, a lo mejor. Sí, de hecho, a la hora que salió, el compañero le gritó. Bueno, todos le gritábamos si tenía alguien más adentro y dijo que no. No, yo le pregunté ahí a mi hijo, no, yo vengo solo. Bueno, oficiales, pues, gracias por darnos un tiempo. Entiendo que están en varios medios de comunicación, son muy solicitados. Y, bueno, pues, desde aquí un reconocimiento a quienes cumplieron con su chamba, hicieron su tarea ese sábado que una lluvia extraordinaria desquició la ciudad. José Eduardo Escalante, aquí a mi izquierda, es el agente de tránsito que físicamente realizó la maniobra de bajar y salvar a esta señora, apoyado por sus compañeros, entre ellos Juan Pablo Villanueva, que también se encuentra aquí. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieran agregar, algo que quieran decir, algún mensaje? Pues, agradecerle a la gente, ¿verdad?, por su reconocimiento, sus bendiciones. La verdad que, pues, esto es nuevo para mí. Créanme que me siento muy satisfecho. Tu video lo han visto cientos de miles de gente, ese video. Sí, nunca pensé que esto, lo que hice, más bien me llevara a crear fama o a darme a conocer. Tú estabas haciendo tu chamba, tu bebé. Sí, no, yo cumplí con mi trabajo. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Y felicidades. Vamos a una pausa, regresamos. Gracias. Gracias.